¿Qué es hacer cine? Hacer cine es más que sólo contar historias. Es transformar tus pensamientos en imágenes. Es transmitir emociones al mundo. Y todo empieza aquí, con una idea. Digital Filmmaking Bootcamp. Participa en nuestro reto de cortometraje contra el reloj, donde escribirás, producirás y editarás tu corto en menos de 48 horas. Contarás con tutores que te acompañen a lo largo del proceso. Habrá grandes premios y la oportunidad de presentar tu corto en el Festival de Cine Tilt-Up. Luces, cámara, acepta el reto. Digital Filmmaking Bootcamp. Del 10 al 12 de marzo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Avenida Carlos Lazo, número 100, Colonia Santa Fe. Informes al 9177-8065. O por correo electrónico a alexander.cubac.mx. Si no vas por todo, ¿a qué vas?